Un encuentro con el Consejo Directivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, la UCAEP, realizamos en la Asamblea Legislativa esta semana. El encuentro fue una oportunidad para ofrecerle al sector empresarial dos cosas, la transparencia y el diálogo. Estas dos cosas son necesarias para buscar consensos en proyectos que dinamicen la economía de nuestro país. Hablamos de la importancia de impulsar proyectos como el de competitividad, flexibilidad laboral, educación dual y regla fiscal. Hablamos también de observaciones y dudas que tienen los empresarios respecto a otros proyectos, pero mostraron su disposición a revisarlos y hacer propuestas. En las próximas semanas vamos a tener reuniones con otros sectores de la sociedad para trabajar una agenda de proyectos de ley que traiga bienestar a Costa Rica. Y eso lo hemos implementado también en la mesa de jefes de fracción esta semana, diciéndole a las diferentes fracciones legislativas de esta Asamblea Legislativa que puedan traer tres proyectos de ley que sean de su interés y que le sirvan a Costa Rica para el crecimiento en infraestructura y seguridad. Esperamos el próximo lunes tener esa agenda terminada y empezar a trabajarla durante las próximas semanas. No solamente eso, sino que también hablamos de proyectos de ley que podamos enviar a las plenas de esta Asamblea Legislativa, que son mini plenarios, donde todos los diputados y diputadas trabajamos los miércoles después de las cinco de la tarde. Esperamos no solamente tener una muy buena agenda en temas nacionales a nivel de plenario, sino que también a nivel de mini plenarios. Esperamos que la próxima semana sea una semana donde ustedes tengan muy buenas noticias y esta semana le hemos abierto el diálogo a los diferentes sectores de nuestra nación. Muchas gracias. Gracias.